Hola amigos y bienvenidos de nuevo. Hoy hablaremos del difícil momento que vive Kan Yaman, el galán turco que todas desean. A pesar de su fama internacional, parece que el actor no recibe el mismo trato en su tierra natal debido a los idiomas con los que se promociona. Kan Yaman, el famoso actor turco, está pasando por una situación complicada en su país natal. A pesar de ser un artista muy popular en todo el mundo, parece que su propia tierra no lo recibe con los brazos abiertos. El actor se ha dado cuenta de esto desde que regresó a Turquía el año pasado para la presentación de uno de los actores estrella de Disney+. En ese momento, Kan Yaman recibió el desprecio de la prensa turca, que no le hizo preguntas ni le tomó fotos, como a otros actores turcos presentes. Este hecho dejó claro que algo no estaba bien en el trato que recibía el actor en su país, como bien destacan en su Instagram y otras redes sociales. Incluso, una de las personas que asistió al evento le gritó una frase desafortunada, demostrando el rechazo hacia el actor. Si te has ido a Italia para triunfar, no te necesitamos en Turquía. La situación no ha mejorado para Kan Yaman, ya que los medios turcos parecen no cubrir las novedades de su vida profesional, y cada noticia que aparece es una crítica hacia el actor. Además, la campaña de donación de dinero que hizo a través de su fundación llamada Kan Yaman for Children durante el terremoto en Turquía recibió muchas críticas en las redes sociales. Al mismo tiempo, solo algunos fans indicaron que el actor no tiene por qué probarle nada a nadie. Las críticas más duras se dirigieron al idioma en que se publicó la campaña, que fue en inglés e italiano, lo que provocó la furia de los usuarios turcos. Incluso, Kan Yaman perdió los nervios ante los comentarios negativos de los haters turcos. Es lamentable que, a pesar de los buenos actos, ahora se ha rechazado en su propio país. Es un hecho que Kan Yaman sufre un tremendo rechazo de sus compatriotas turcos. Te contamos aquí por qué odian tanto al actor. Desde que decidiera cerrar su bufet de abogados en Turquía y marcharse a vivir a Italia para continuar con su carrera, el actor sufre el rechazo de su país que parece que no perdona que se haya marchado a otro lugar para crecer como profesional. Una muestra muy clara del grado de rechazo que sufre Kan Yaman en su país fue lo ocurrido durante la presentación oficial de la cadena Disney, que tuvo lugar en el 2022. Kan Yaman fue invitado por Disney para asistir al acto de presentación, pero al llegar al fotocal, todos los fotógrafos y periodistas decidieron no hacerle fotos ni preguntas. Un hecho bochornoso que fue una primera llamada de atención para el artista, al que dejaron claro que no era bienvenido de nuevo a Turquía. Los periodistas llegan a aplaudir incluso cuando un sorprendido Kan Yaman decide abandonar el fotocal sin entender por qué nadie le hacía caso. Realmente bochornoso. Entre los periodistas alguien llegó a gritar, si te has ido a Italia para triunfar, no regreses aquí. A lo que Kan Yaman hizo oídos sordos para no empeorar la situación que ya de por sí era bastante tensa. Es un hecho que Kan Yaman lleva vetado en los canales digitales turcos desde que se marchó a Italia. No existen noticias del rodaje de sus nuevas series y las pequeñas notas sobre él son siempre negativas. Y al contrario de las noticias que aparecen del resto de actores turcos, las de Kan Yaman se pueden contar con los dedos de una mano. Otro de los hechos que no ha gustado para nada en Turquía es que el actor no haya suspendido el rodaje del turco que se estaba realizando en Budapest para asistir a las víctimas del terremoto, al igual que hicieran Burak Deniz, Andercel u otros actores. En su lugar, Kan Yaman organizó una campaña de recogida de fondos a través de su organización Kan Yaman for Children, que también fue criticada, ya que no se produjo inmediatamente tras el terremoto, sino días después. La campaña estaba redactada en inglés e italiano, lo que propició críticas de multitud de haters que le insultaron mediante sus redes sociales hasta el punto de conseguir que Kan perdiera los papeles. El actor, consciente de la tensa relación con su país, intenta pisarlo lo mínimo posible. Hasta su madre se desplaza a Italia para estar con él, lugar en donde sin duda lo quieren, lo admiran y le han abierto los brazos para que se sienta como en casa. Estos son los principales motivos por los que odian a Kan Yaman en Turquía. Después de todo, y como dice Antonio Gala, autor de La Pasión Turca, una casa es el lugar donde uno es esperado y parece que en Turquía ni lo quieren y ni lo esperan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!